Bueno, en este ejercicio voy a presentar un ejemplo de cálculo de la matriz inversa de una matriz cuadrada, naturalmente, invertible, que quiere decir que los vectores fila son linealmente independientes, todos ellos, de orden 3. Por ejemplo, tenemos esta matriz A. Es fácil comprobar que los vectores fila son linealmente independientes y los vectores columna, desde luego, también. Entonces es invertible. Bueno, lo vamos a hacer por el método de Gauss-Jordan, que es un método de reducción. El método de Gauss-Jordan consiste en partir de la matriz ampliada de A con la identidad y, mediante operaciones elementales entre filas, elementales entre filas, que pueden ser, consistir en multiplicar por un número una fila, también podemos multiplicar por un número una fila y por otro número otra y sumarlas, y con el objeto todo esto de conseguir escalonamientos de ceros y normalizaciones A1 en los elementos de la diagonal principal. Entonces, mediante este conjunto de pasos, se trata de obtener una matriz ampliada en que a la izquierda nos quede la matriz identidad y a la derecha nos va a quedar la matriz inversa de A. Vamos a empezar poniendo la matriz A ampliada con la matriz identidad, que ya sabemos que es esta matriz que estoy escribiendo ahora. En la diagonal principal tenemos unos y en los otros elementos ceros. Entonces, vamos a hacer esto mediante dos etapas, tres etapas. La primera etapa consistirá en hacer un escalonamiento de ceros, que estoy señalando. La segunda, otro escalonamiento de ceros, que estoy señalando. Y la tercera etapa consistirá en que los elementos que figuren en la diagonal principal, que no serán estos unos porque se van a transformar, consistirá en normalizar los elementos que obtengamos a uno, dividiendo por el propio elemento. Y estas combinaciones elementales las aplicaremos a toda la fila de la matriz ampliada. Entonces, empecemos por la primera etapa. Y para conseguir aquí un cero, podemos multiplicar por tres la segunda fila, sumar a la tercera y el resultado ponerlo en la tercera fila. Para conseguir, donde estoy señalando en el menos uno, un cero, basta con sumar la primera y la segunda fila, y resultando una nueva fila que va a ser la nueva segunda fila. Entonces, ya tengo preparado el cálculo, os ruego que paréis el vídeo para comprobar lo que nos va dando. Me queda lo siguiente. Uno, cero, cero. En la segunda fila nos queda cero. Tres, menos uno. Repito que paréis el vídeo y lo comprobéis. Aquí un cero, ¿verdad? Y luego tenemos cero, cinco, uno, cero, tres, uno. ¿Veis que estos dos ceros ya los tenemos? Ahora vamos a intentar, vamos a conseguir que donde está el cinco aparezca un cero. Como tres y cinco, no vamos a poder utilizar la primera fila, porque si no, malograríamos estos ceros que acabamos de obtener, y solo utilizaremos la segunda y la tercera. Como tres y cinco son primos entre sí, habrá que multiplicar por menos cinco la segunda fila, por tres la tercera, y el resultado va a ser la nueva tercera fila. Y con lo cual aquí conseguiremos que haya un cero. Entonces, la matriz que nos queda es... Voy a copiar las filas que no se cambian, que son la segunda y la tercera, y la última nos queda con el cero nuevo. Aquí nos va a quedar un ocho, con las operaciones que hacemos, indicadas a la altura de la línea que vamos a transformar. Siempre lo pongo a la altura de la línea que transformamos. Y aquí nos queda un cuatro y un tres. Bueno, ya tenemos este escalonamiento de ceros en la parte inferior. Ahora vamos a escalonar los ceros de la parte superior. Vamos a conseguir que aquí haya ceros. Entonces, para hacer eso, podemos multiplicar por menos uno la primera fila, sumarlo a la segunda, y el resultado ponerlo en la primera. En la segunda, perdón. Aquí lo he hecho en la segunda. Podría haberlo puesto en la primera también. Y luego, multiplicar por ocho la segunda fila, sumar a la tercera y esto ponerlo en la segunda fila. Lo decía bien, esto se pone en la primera. En la primera, para que aquí quede un cero. Y para que aquí quede otro cero, esto lo ponemos en la segunda. Bueno, entonces, la matriz que nos queda es esta que voy a escribir aquí. Comprobarlo. Párate el vídeo y comprobarlo. Cero, 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 veinticuatro, cero, tres, doce y un tres. Nos queda en este elemento. Cero, cero, ocho. Y menos cinco, cuatro, tres. Este es un 0 que ya teníamos. Y ahora solo nos queda conseguir que aquí aparezca un 0, donde indico la flecha. Para hacer eso, vamos a multiplicar por menos 24 la primera fila, le sumamos la segunda, de elemento a elemento, por orden, y el resultado lo ponemos en la primera. Con lo cual, la matriz que obtenemos es 24, 0, 0, 0, aquí tenemos un 3, un menos 12 y un 3, es lo que nos queda. De hacer esa operación elemental, tenemos aquí un 24, lo mismo que teníamos antes, la segunda y la tercera filas no las he alterado. 0, 0, 8, menos 5, 4, 3, lo estoy copiando. Y démonos cuenta de que ya tenemos, como he dicho, los escalonamientos de ceros listos, con el orden que he seguido. Ahora nos queda hacer que donde están los dos 24 y el 8 aparezca un 1. Bueno, entonces, para conseguir esto, aquí tiene que haber un 1, aquí también y aquí también, vamos a dividir por 24 la primera fila y sustituiremos lo que nos dé como nueva primera fila. Por 24 también dividimos la segunda fila y lo ponemos en la segunda, y por 8 la tercera y lo ponemos en la tercera fila. Con lo cual, aquí ya conseguimos la matriz identidad. Esto es un octavo, esto es menos un medio, simplificando ya, un octavo, aquí tenemos el 0, el 1 al dividir por 24, 0, un octavo, un medio, un octavo. Luego, aquí nos queda el 0, el 0 y el 1 al dividir por 8, y en la parte de la derecha, menos 5 octavos, 4 octavos, que es un medio, y 3 octavos. O sea, que ya tenemos la matriz identidad reproducida a la izquierda, y por consiguiente, la matriz que nos aparece a la derecha de esa matriz ampliada es la matriz inversa de A. Es decir, lo volvemos a apuntar, la matriz inversa de A resulta ser un octavo por filas, menos un medio, un octavo, un octavo, un octavo, un medio, un octavo, menos 5 octavos, un medio y 3 octavos. Vale, como paso final podríamos comprobarlo, y ya sabéis que para hacer la comprobación tenemos que ver si este producto de A por su inversa es igual a la identidad, la matriz identidad, 3 por 3 en este caso, y también es igual a la matriz inversa por A, que debe ser también igual a la identidad. Bueno, pues eso es todo, espero que se haya entendido, volvete a repetir el vídeo, reproducite el problema, tantas veces como sea necesario, porque es un buen ejercicio para practicar el cálculo de la matriz inversa mediante este método de Gauss-Jordan, que es un método de reducción y muy eficaz. Veremos otro más adelante, pero si los números son sencillitos, como en la matriz A, lo son, si la matriz A tiene números en sus elementos muy sencillitos, pues yo siempre recomiendo que utilicéis el método de Gauss-Jordan por su eficacia. Bueno, pues hasta la próxima.